Música Y vamos arriba las amigas, arriba Ya el video están todas las redes sociales para que lo vean Y como dicen las mujeres esta vez Ya no soy la niña buena, esa de inocencia llena Que tiraba hasta un rincón Ya no soy la magdalena que lloraba en cada escena Para estirar con pasión Ya no soy esa inocente que burlaste ante la gente Cuando a tus pies me postré Así que rogar mi feita es que a veces mi feite Porque ya me desperté Y a partir de este momento no voy a creer Tus cuentos no me afligen tus lamentos Ni de tus comportamientos me voy a comparecer Ya fui la mala del cuento Así que mi amor lo siento Pero ya llegó el momento De cobrar por el tormento que viví a tu lado ayer Me desperté y yo no soy esa Que un día enredaste con promesas de mi cabeza Tú no vuelves a ocupar Buscar con quien llenar tu pieza Tu falso amor no me interesa Así que embarca tus tres medias y a volar Y dónde están las mujeres A ver con las camitas a ver que se sienta Y dónde están las mujeres en la zona A ver Ya no soy la que engañaste Ni de la que utilizaste Para saciar tu placer Y ahora que regresaste A buscarme te bajaste Sin la estación que no es Y a partir de este momento No voy a creer Tus cuentos no me afligen tus lamentos Ni de tus comportamientos Me voy a compadecer Ya soy la mala del cuento Así que mi amor lo siento Pero ya llegó el momento De cobrar por el tormento Que viví a tu lado ayer Me desperté y yo no soy esa Que un día enredaste con promesas Que a mi cabeza Tú no vuelves a ocupar Buscar con quien llenar tu pieza Tú por su amor no me interesa Así que empalga tus respuestas Y ahora Bueno, muchas gracias